Porque canto la verdad, me dicen el sinvergüenza, como no me importa nada, me dicen el sinvergüenza A algunos les caigo mal, otros me quieren por conveniencia, peleado por las chiquillas, no exactamente por mi decencia Levan papá, ayúdame, dame esa foto, borra esa foto del celular No ¿Cómo que no papá? ¿Tú quieres? ¿Tú no vas a tener esa foto ahí? Borrame esa foto con ese loco Entonces dame plata Yo te voy a dar plata papá, borrame esa foto, ¿tú crees que todo el mundo piensa que tu papá es gay? Yo te doy plata, yo te pago, ¿cuánto más vas a cortar esa vaina? Veinte ¿Veinte? Yo nomas tengo diez, pero te pago el otro después Coge Dame el celular Lo mismo lo voy a borrar Mira esa vaina, ¿qué te pasa? Coge Uff ¿Qué hora viene tu mamá, loco? Ja ¡DANIIIII! ¡DANII! ¡ h allá a la ver... Dani, ay que casualidad Dani, mi alumno no, mi alumno preferido Ay mi alumno No mira el problema es que me buscaste en el trabajo por tu culpa loco ¿Por qué? Me sorprendieron por la vena de la vena que... Ay que belleza, cuántos días te vieron? Vámonos para pasear a la playa Sácate eso de la cabeza yo no voy a salir contigo, que es lo que te pasa loco Mira respeta a mi hijo loco Ay que lindo el bebe igualito a papi, ay que belleza Señor usted es pato Ay que lindo el bebecito Ay pero por qué Dani, por qué me tratas así No pero es que yo te respeto a ti señor, yo lo respeto a usted profesor de la infancia Mi hijo no, usted no tiene que darme el respeto a mi hijo A mi me gustan las mujeres, a mi me fascinan las mujeres Pero las mujeres todas te mandaron a rodar Pero por tu culpa No, por mi culpa no Porque te reconocieron todo mi amor Te reconocieron todo, es más ahí está el bebé Podríamos ser las tres ¿Y tres que estás hablando? Sí, vivimos felices Oye, nos vamos a vivir Argentina Argentina Donde todos nosotros nos estamos casando ya Daniel No me hagas eso No me hagas eso No me hagas eso Loco lo que te pasa, respetame a mi, yo no quiero eso Yo no, por qué respetarte, yo te compro, te compro una correa ¿Qué es lo que te pasa? Yo te lavo, yo te plancho, yo te... No me vas a matar Loco loco, cálmate Me vas a matar No me hagas eso Mira yo, yo me estoy tratando de comportar contigo Yo te lo he dicho Cálmate, déjate de eso, quítate de eso ¿Quién te metió eso en la cabeza? ¿Quién te... Tú fuiste que me lo metiste Yo te metí en la cabeza ¿Te estás hablando, loco? Sí, sí, sí Ay, ay, no, no Y es que estás con tu noviacita Oye, ¿qué pasa? Mira, ese es mi esposa Hola ¿Esposa? ¿Quién te dijo? Oye, ayúdame, quítame ese pato de encima Ay, qué bello Por favor, ayúdame, quítame ese pato de encima Oye, oye Tú eras la... Permiso, que te voy a hablar una cosa, dame un permiso, me quítame Por favor, ayúdame con esto Pero, oye, ¿ella la ve? Sí, espérate, por favor, Leopoldo Leopoldo Yo necesito que me ayudes con esto, por favor Pero, oye, ella la ve ¿Tú quieres que la gente diga? Ah, ¿qué van a decir tus amigas? Van a decir que tu marido, el marido era pato ¿Ah? Tú prefieres que digan que soy perro o que soy pato ¿Ah? Pero tú eras la ve Oye Oye ¿Papá de tu hijo es gay? ¿Tú quieres eso? ¿Tú quieres eso? Pensándolo bien, te voy a ayudar Porque no quiero que piensen que mi hijo Sí Tiene un papá gay Así que es por Bueno, está bien, está bien, está bien Ya te voy a ayudar, ya Te presento a mi esposa, Leopoldo Hola ¿Mi marido? Hola, hola, tengo las cuñas rotas Oye, 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 tú, 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 ella te había dejado No señor, él es mi marido y me lo vas dejando en paz Si no quieres que te agarre de las greñas Viejo sinvergüenza, no te lo están viejos Sabor, 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 sabor Esta niña, ay, la niñita de mamá ¿Qué es lo que te pasa con mi marido? Ah, déjalo en paz Oye, oye, oye Quiero que lo deje en paz Muy viejo para esa pendejada ¿Viejo? Si tú no quieres que yo te agarre de las greñas Es mejor que deje a mi marido en paz Qué grecia Él y yo estamos volviendo de nuevo así que no quiero que te pongas mi querido ¡Ah, qué loca, qué loca, qué loca! ¡Auxilio! 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 ¡Ay! ¡Auxilio! 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 ¡Quita aquí! ¡Quita aquí! ¡Dani! 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 Vamos, vamos, tiempo, tiempo Perdona O la ordinaria chola esta O yo ¡Ah! ¡Ordinaria! Yo no tengo que coger, papá Mírename ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Ah! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Ya! ¡Quita aquí! ¡Ya te ayude! ¡Ya! ¡No abuses! Ok, mi amor, gracias, mi amor, me encantó Ya sigo ayudándonos ¡Ay, cállate! ¡Que te ayude! ¡Eh, eh, 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 eh! Porque canto la verdad Me dicen el sinvergüenza Como no me importa nada Me dicen el sinvergüenza Algunos le caigo mal Otros me quieren por conveniencia Peleado por las chiquillas No exactamente por mi descenso